Por las que no nos atendemos a mandar a hacer el final, todavía está ahí la placa de la sesión. Buenos días. Agradeciendo su presencia para el desarrollo de esta sesión extraordinaria, les pediría que tomáramos nuestros lugares para dar inicio. Por favor. Esta es de la Ley General de Sistemas de Neviso de Información y el otro es de la Ley de Sistemas de Neviso de Información y el otro es de la Ley de Sistemas de Neviso de Información. Bien. Por favor, señor secretario. Buenos días a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Buenos días. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Buenos días. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Buenos días. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente. Buenos días. Maestra Palmira Tapia Palacios. Buenos días. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente. Buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente. Buenos días. Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión Piña Patiño. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente. Buenos días. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente. Buenos días. Por el Partido Humanista, Francisco Nava Manríquez. Presente. Buenos días. Por Encuentro Social, Carlos Lóman Delgado. Presente. Buenos días a todos. Por el Partido Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente. Buenos días. Y el de la voz, Javier López Corral. Presente. Señor presidente, le informo. Daría cuenta, señor presidente, de la presencia del licenciado Javier Rivera Escalona, representante de propietario del Partido de la Revolución Democrática. Por tanto, daría cuenta que se encuentran presentes 10 de los 11 representantes. Están presentes las consejeras y consejeros integrantes de este órgano, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Bien, señor secretario. Una vez establecida la presencia del quórum legal necesario, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos propuesto. El siguiente punto del orden del día es el número 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente. Uno, lista de presentes y declaración de quórum legal. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, aprobación del acta de la decimoséptima sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2015. Número 4, proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa al H59 de legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se autoriza la inclusión de sobrenombres de candidatos en la impresión de las boletas electorales correspondientes para el proceso electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de los partidos del trabajo y futuro democrático, discusión y aprobación en su caso. Número 7, asuntos generales. Número 8, declaratoria de clausura de la sesión. Sería cuanto. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, está en nuestra consideración el proyecto de orden del día que hemos propuesto. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el número 3 y corresponde a la aprobación del acta de la 17ª sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2015. El documento que fue circulado, señor consejero presidente, con la convocatoria a esta sesión, por lo que solicitaría la dispensa de su lectura, pidiéndole a los presentes que si tienen observaciones, no las hagan saber. Bien. No hay observaciones, señor secretario. Consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobar el documento referido en los términos en que fue circulado, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el 4 y corresponde al proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H59 de legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Señoras y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el acuerdo en comento. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Con relación al acuerdo número 82 de agonal 2015, consultaría a las consejeras y consejeros si están por su aprobación, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Respecto al proyecto de acuerdo identificado con el número 83, diagonal 2015, le pediría a las consejeras y consejeros, señor presidente, antes de tomar la votación daría cuenta de la presencia del licenciado César Severiano González Martínez, representante del Partido, perdón, de Movimiento Ciudadano, que se ha incorporado a los trabajos de esta mesa. Estando en el punto 5 del orden del día y habiendo ya sometido a su consideración el proyecto de acuerdo, consultaré a las consejeras y consejeros que están por su aprobación, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el número 6 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se autoriza la inclusión de sobrenombres de candidatos en la impresión de las boletas electorales correspondientes para el proceso electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de los partidos del trabajo y futuro democrático, discusión y aprobación en su caso. Les cuento. Gracias, señor secretario. Señores, señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de referencia. Bien. No haber intervenciones, sólo me permitiría destacar, que me parece relevante, que igual que en los acuerdos que en este mismo tenor hemos aprobado en sesiones anteriores, la inclusión de la información adicional en las boletas electorales se hará siempre y cuando sea material y técnicamente posible. Perdón. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Primera ronda. Gracias, señor presidente. Nada más sería para solicitarle que si por su conducto fuera tan noble de instruir a quien corresponda, se nos pueda hacer llegar el rol de impresión que está haciendo en los talleres que precisamente están expeditos para esta circunstancia. Es cuanto. Gracias. Claro que sí, señor representante. Le instruyo al señor secretario para que demos atención a esta solicitud y les informe a todas las representaciones del partido y a los consejeros sobre el programa de impresión que se tiene en marcha y vigente en la empresa que nos está haciendo el servicio de impresión de las boletas. Bien. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? ¿En segunda ronda? Bien. No haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre el eventual aprobación del proyecto de acuerdo en sus términos. Respecto al proyecto de acuerdo identificado con el número 84, diagonal 2015, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobarlo, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el 7, corresponde a asuntos generales y no fueron inscritos durante la aprobación del orden del día, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Toda vez que no hay asuntos generales que tratar en esta sesión, le pido proceder con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el 8, señor consejero presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien. Siendo las 11 horas con 25 minutos de este día, miércoles 6 de mayo de 2015, damos por clausurada la 18ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Aprovecho para informarles que en breve estaremos convocándoles a otra sesión extraordinaria para tratar asuntos relativos con registro de candidatos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.